En caso de haber problemas de la tiroides, te voy a recomendar lo que son los aguacates. El consumo del aguacate te va a ayudar mucho a regularla. Consumir semillas como son estas, las habas, te van a servir mucho. Las algas marinas, ya lo había dicho. Las semillas de calabaza, miren yo aquí tengo, tiene mucho zinc. Aquí tengo, miren mi semilla de calabaza. Yo estas las consumo mucho, pero para prevenir el problema de la próstata. La inflamación en vías urinarias. Y como yo me la como con toda y cáscara, pues te sirve como fibra para limpiar. Pero estamos hablando de la próstata. La nuez de Brasil también te va a servir mucho. La maca, la maca también te va a ayudar a estimular la tiroides, consumir el cilantro. Muchas veces van a los tacos y me da 20 tacos sin cilantro. No, 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 ya ayer hablamos de la cebolla. Los grandes beneficios que tiene el comer la cebolla cruda. El cilantro, además de que de ser un antibiótico, te va a servir mucho. Trae clorofila, pero te va a servir mucho para la tiroides. El cilantro, los arándanos, todo lo que tiene que ver con frutas rojas. Te va a servir el aceite de coco a menos de 50 grados centígrados. Las alcachofas te van a servir mucho en ese aspecto. Y bueno, ya te había dicho la cúrcuma, hasta la asaguanga, asaguanda. Ese es muy bueno, el jengibre, ya lo había dicho, manzanilla. Esas son principalmente las plantas que te van a servir cuando tengas problemas de tiroides. Es más, la equinacea también, se me había olvidado. Tiene propiedades muy buenas para cuando tienes todo lo que son problemas de la tiroides. Los, el brócoli, la coliflor, te sirven mucho porque tienen yodo. Y entonces, sobre todo lo que ocupamos es el yodo. Y sabes qué, ahorita me acaba de llegar a mi mente otro. Ay, es que de repente leo uno tantas cosas. Hay lo que es la lina, la linaza. La linaza, el aceite de linaza te sirve mucho, pero también la linaza. ¿Por qué? Porque dentro de la... Por ahí tenía yo una información al respecto. Hay un... No me acuerdo dónde dejé esa información. Cuando, dentro de la tiroides, se produce una hormona que es la T4. Cuando genera energía el cuerpo, ¿sí? Porque en la tiroides se genera la energía. Cuando genera energía, esa T4 se convierte en T3. ¿Sí? O sea, se pierde una T. A nivel de... Estoy hablando a nivel de bioquímica. Y lo que te hace producir, lo que te hace producir es eso. Es una... Es dilinoleico. Dilinoleico. Es el ácido dilinoleico que viene de la linaza. De la linaza. Eso te va a ayudar mucho a que se pueda producir. A que puedas producir más energía. A que trabaje mejor tu... Tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, la linaza, si la consumes a diario, te va a ayudar en ese sentido. Hay muchos estudios que han dicho que la linaza, que tiene problemas, que te va a ayudar para el colesterol. Que si sí, que si no. Sí te va a ayudar a bajar los niveles de colesterol. Pero, principalmente, hay un compuesto dentro de la linaza que le va a ayudarte a que funcione mejor tu tiroides. Y por eso es importante consumir. ¿Sí? Bueno. Recibe oro y miel para ti, tu familia. Siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.